Yo tengo un cacharrito que cuando salgo en él, las muchachas me miran y yo no se que hacer Yo tengo un cacharrito que cuando salgo en él, las muchachas me miran y yo no se que hacer Pero cuando yo llego todas quieren pasear y el pobre cacharrito no quiere caminar Yo tengo un cacharrito que cuando salgo en él, las muchachas me miran y yo no se que hacer Yo tengo un cacharrito que cuando salgo en él, las muchachas me miran y yo no se que hacer Pero cuando yo llego todas quieren pasear y el pobre cacharrito no quiere caminar Y el pobre cacharrito no quiere caminar ¡Ahora! Con mi cacharrito voy, paseando por Venezuela Con mi nena yo me voy, paseando por Venezuela A la feria yo me voy, paseando por Venezuela Con mi nena siempre estoy, paseando por Venezuela Con mi cacharrito voy, paseando por Venezuela Con mi nena yo me voy, paseando por Venezuela A la feria yo me voy, paseando por Venezuela Con mi nena yo me voy, paseando por Venezuela Con mi nena yo me voy, paseando por Venezuela Con mi nena yo me voy, paseando por Venezuela Con mi nena yo me voy, paseando por Venezuela Con mi nena yo me voy, paseando por Venezuela Con mi nena yo me voy, paseando por Venezuela Con mi nena yo me voy, paseando por Venezuela Con mi nena yo me voy, paseando por Venezuela Con mi nena yo me voy, paseando por Venezuela Con mi nena yo me voy, paseando por Venezuela Con mi nena yo me voy, paseando por Venezuela Con mi nena yo me voy, paseando por Venezuela Con mi nena yo me voy, paseando por Venezuela Con mi nena yo me voy, paseando por Venezuela A la fría yo me voy A la fría yo me voy